Hola chicos de viajar en autocaravana Bueno, mirad, ha llegado esta Challenger y fijaros los kilómetros que tiene Mirad, 82 kilómetros, nada más Y ya la vamos a proteger porque el cliente no quiere salir de viaje después de todo lo que está pasando no quiere salir de viaje sin proteger su autocaravana Es que las noticias que estamos teniendo últimamente es que están llevándose muchas autocaravanas Muchas Así que, sobre todo furgos, hay una campaña ahí con respecto a las furgos brutal de robos Así que nada, vamos a montar esta Challenger Ya te digo, nuevecita La ha sacado del concesionario para casa y de casa para acá y está esperando terminar de montar esto para salir de viaje Bueno, mirad, ya está terminada esta Challenger Una de las cosas que nos permite algunos coches, no todos algunos es que si nos abren el capó Por lo que os decía En algunos coches, si nos abren el capó nos avisa y nos salta la alarma, indudablemente Así que nada, a ver que parezco un Minion con las lucecitas siempre Ya está terminada esta Challenger Como os digo, 81-82 kilómetros que tiene el vehículo Muy... O sea, nada Lo que ha sido cogerla del concesionario llevarla para casa y hoy traerla aquí para montarle el sistema de seguridad El cliente ya está protegido Vale, pero por lo menos ya la vamos a tener geoposicionada Vamos a saber dónde está el vehículo qué es lo que está pasando con él si le abren una puerta si le abren el capó Fijaros Tiene un rearme automático pero el rearme que es por parte de Ford en este caso que lo habéis oído ha pitado cuatro veces porque el capó sigue abierto ¿Veis? Entonces nos ha avisado Oye, me he rearmado me he protegido pero que sepas que hay algo que está mal Así que nada Bueno, pues otro vehículo más que sale protegido de aquí de Autocamper Center No quiero ser alarmista No hace falta serlo Os habéis visto las redes sociales habéis visto todo lo que ha pasado estos días Están robando muchas autocaravanas y muchos camper Lo de los camper ya es exagerado O sea, esta semana ha habido tres La semana pasada se llevaron dos autocaravanas Se han llevado hasta una Imer antigua Bastante antigua que me imagino que será para recambios porque las Imer antiguas empiezan a cotizarse mucho en lo que son los paragolpes que no hay algunas claraboyas que ya no hay algún frigorífico con alguna medida rara Todo eso empieza a cotizarse en un mercado que hay demanda Las piezas de segunda mano en este sector hay demanda Entonces, bueno pues que sepáis que está bien que vayamos protegiendo nuestros vehículos y que, bueno pues que estemos tranquilos de que no se lo van a poder llevar Chicos, que nos vemos en la carretera y no os olvidéis de saludar ¡Chao!